Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Si no me conoces, soy Laura Y aquí tienen mis redes sociales ¿Qué lo que? Como veis, esto no es mi habitación ¿Dónde estoy? Yo soy Anant Con mi... Y yo... Mon frère Ostias, perdón, amigo colapso Aquí estamos Me he cogido un bus, un flit bus Flixbus o como se llame Anant, he salido A las 12.45 de Paris He ido a clase y tal Y no he grabado nada Porque yo pensaba que iba a estar yo solita Sentada en un asiento y tal Y en el otro lado no iba a tener nadie Entonces iba a poderme grabar un par de tomitas Total, que tenía un chico bastante guapo Es decir, a mi lado Y me daba mucha vergüenza Yo no iba a sacar la cámara También hacía mucho calor Tenía todas las cosas ahí como... No cabían Y bueno, pues... ¿Qué hacer aquí? Os he omitido todo el viaje Cinco horas Se ha teletransportado Cinco... Hours Para ver a este niño Y bueno Marcos, procede a contar Nuestra primera experiencia en Nantes A ver Antes de nada lo voy a contar Pero que esto no es así Siempre No es algo habitual No es algo habitual Sino simplemente ha sido algo puntual Que nos ha pasado Anecdótico Anecdótico Eso es Literal Y lo vamos a contar simplemente Pues yo que sé Para tenerlo... No de recuerdo Pero sí Para tenerlo en cuenta Básicamente ha sido Que he ido a recoger a mi hermana A la estación de Nantes Y a la que hemos venido Hemos cogido un bus De vuelta Para venir hacia mi residencia Y tal Y a la que me estaba subiendo En el bus He notado como un tío detrás Me estaba metiendo la mano En el bolsillo Y me estaba intentando Coger el móvil Entonces le he empezado A decir en francés ¿Qué haces? No sé qué Que te acabo de notar Meterme la mano En el bolsillo Tal no sé qué Me estabas intentando A coger el móvil Y como que le he empezado Nos hemos... Me ha dicho Nos ha hecho loco Y luego nos hemos sentado Y a la que me he sentado Me lo he quedado mirando Como diciendo Este cabrón Y me lo he quedado mirando Un buen rato Y se me ha quedado Mirando, ¿eh? De vuelta Sí, sí Y se me ha quedado El mirándome a mí Y le digo así Pues tipo Te sigo manteniendo la mirada Y me ha dicho Que miran no sé qué Y le digo ¿Cómo que qué miro? Que me has intentado Meter la mano En el bolsillo Para cogerme el móvil No sé qué tal Y que la gente de aquí Lo ha visto Bueno, que le he empezado A recriminar ahí en el bus En voz alta Y el otro ha hecho así Se ha quedado calladito Sin No, eso es peor Eso es muy bien Claro, hombre Pues que se callara la boca A ver, no estaba hablando Pero tipo ¿Qué le he dicho? Que lo he notado Y que me dejara en paz El tema era que eran dos Y luego ha venido el amigo Que me ha dicho No sé qué tal Royo como que ya Cuando estaban viendo Que les estaba sacando Los colores ahí en el bus Y que la gente Lo estaba viendo Pues claro Pues ya ha dicho Y que lo que Pues ahora He venido aquí ¿Qué día es hoy? Viernes ¿Día? Ah, yo que sé 19 de noviembre De novembro Y ¿Qué pasa? Pues que El fin de que viene Tengo lío Tengo jaleo Y al próximo también Entonces era O venía ahora O nunca Porque luego yo ya no sé Cuánto tiempo más Voy a estar a Paris No, no Y nada Pues eso Que me he venido Me he cogido un Flixbus Que me ha costado 11 euros Y luego otro Que el de vuelta Que me ha costado 35 Y ahora pues Me estoy Me he duchado Estoy súper cansada Me duele la espalda Pero se sale de fiesta Porque la vida es solo una Y nada Vamos a ir ahora A un sitio A un supermaché A comprar algo Para cenar Y algo de drinking Y ya Así que pues eso Que os voy a grabar un poco Estos dos días O tres Dos días y medio Que estoy aquí ¿Vale? En antes Marco me ha hecho la cena Eh Patata Carne picada Y bueno A jalar Milito en carne Eso Se cerra el libro Colorín colorado Buenos días mi gente Hoy es día Hoy es sábado Día 20 Y ayer Bueno Fuimos a un bosque Y ahí estaba La gente bebiendo Y tal Y luego acabamos En una medio discoteca O así Que fue bastante horrible En París Mola Mola más Pero porque En algunas de las que voy Ponen reggaetón Aquí De hecho fui al DJ Y le dije Oye Pon a Bad Bunny Y me dijo Es una fiesta de los 70 No puedo poner a Bad Bunny Y yo Ah vale Y nada Que ahora Hemos desayunado Bueno Me ha hecho marquitos Un sándwich Muy bueno De jamón y queso Y un huevo Que Esa combinación Es la cosa más sencilla del mundo Y no puede estar más bueno Y ahora Vamos con un montón de gente Del Erasmus A ver Nantes Un poco Que dice que van a hacer Como un tour Borrachos Rollo A todos los sitios A los que van a ir Eh Turísticos Se van a beber una cerveza O vino O no sé qué Y nada Eh Yo no voy a hacer eso Me da pereza Pero Pero vamos a recorrer Nantes Con esta gente Y nos vamos O quiero que Hermane Ahora Miran Por aquí Así Esos son los edificios Por Donde está la Resis Y esta es la humilde morada De Markets Eso es otra Resis Y por ahí va Marcos Dato curioso Sobre Nantes O Nantes Los fines de semana El transporte público Es gratuito Me Me sorprende muchísimo Porque justo Si en París Hiciesen algo así No lo pondrían En los fines de semana Ni locos No es que en París No harían nada así Porque lo usa tantísima gente Así que pues Nada Como he venido De viernes a domingo Ayer Compramos el ticket O algo así Y luego Hoy y mañana Que es nada Que es nada Vaya show Bueno En este sitio La verdad es que hay Muy poca información Juan lo siento Pero yo lo pongo que sea Lo comparto Pero antes de nada Quiero decir Que yo Cuidado Se empezó a aprovechar En el siglo XIX Así a ojo A ojo Por Tercadores Por Bueno como podéis ver Hay muchos barquitos aparcados Cositas Mira Zata Y dentro pues había cartinieros y tal Que trabajaban como todos sabemos En la madera Hay un túnel Y ese túnel Y ese túnel va Y ese túnel va Y ese túnel va El túnel está ahí Ánimo 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 Y ese túnel va Bueno a mí Bueno a mí Bueno a mí Bueno a mucho Amigos Sí, sí A ver Se dedicaba a tocar la campana de la catedral Ese era su trabajo Y lo cojones Y lo cojones Una información que a lo mejor no sé si ya veis Esta línea verde que vais cruzando por ahí En frente de vosotros Sí, lo sabemos Que yo no 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 Vamos a entrar aquí Bretaña no Bretaña De Bretaña A ver A ver Espérate que me lo dicen Y me lo dicen mal Marco es que no me voy a comer eso Chicos Comételo y ya está Aunque esté maduro se come Me lo voy a guardar para luego Que ya me entrará hambre Que estamos haciendo tremenda rutita Turística por antes Y pasamos cantando Y se quedan así Es lo que tiene Pero sonríen Nos han tirado algo Me rayo ¿En serio? No, no, no Y aquí estamos otra vez de vuelta Pues estamos dando aquí Todo el puto cante Fernández No, no, pero es que Me encanta Hola Dios, eso tiene pinta Es súper Sí, es súper Confi Tú tranquila Que ya yo te di Te cogiste de pendejo Pero yo también mentira Dar un paso al lado Es como ganar altura Nos permite ampliar nuestra visión El paso lateral Permite aprender Los acontecimientos De otra forma Tener otra lectura Y por tanto Percibir las cosas Desde otro ángulo En este sentido El paso lateral Es sinónimo De ganancia de altura Previsión última Marque la diferencia Entre hacerse a un lado Y dar un paso El retaquico ¡Eh, Macarena! ¡Dale a tu cuerpo Alegría, Macarena Que tu cuerpo Para darle alegría Que es tan buena Dale a tu cuerpo Alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Madre! ¡Dale! 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 ¡Así! ¡Como el dibujo! ¡Así! 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 ¡Madre mía, Mario! Este vlog es lo más Random de mi puta vida Yo he llegado a un punto ya En el que sinceramente No sé que estoy editando En plan No sé Bueno, de igual ¡Vale, Laura! Mi hermano me acaba de dar Vino caliente ¡Quema mucho! ¡Rollo! Que te queme el paladar ¡Cátalo, cátalo! Sabe a torrija ¿Sabes lo que son torrijas? Bebe, bebe, bebe Bebe un poco más ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Está buenísimo! ¡Di, Manuela habla! ¡Nota! ¡Del mal 10! ¡Muy bien! ¡Fácil! 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 ¡Cantaba que el dinero Y como tú no tienes nada Entonces no vemos nada En el que nos vemos nada ¡Ja! 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 Es el estilo de nuevo ¡Ya arriba! ¿Quiénes? ¡Cállate! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡¡Ahora! ¡Ehhh! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre! Le apetece un poco de carne ¡Vamos, Gapón! ¡YES! ¿Qué, yes, hombre? ¡YES! Buenos días, mi gente. Hoy es domingo. Me encuentro fatal. Me duele un montón la cabeza y los ojos y todo. No sé. Tengo como una presión aquí. Como cuando tenía sinusitis. Que yo tenía sinusitis día a día también. No tengo mocos. En plan, aquí no tengo mocos. Que es lo raro. Pero me duele un montón. Y bueno, estamos yendo a desayunar a un sitio que ha visto Marcos. Porque yo luego me voy a las cuatro y media, sale el bus. Pero tardo cuarenta minutos en ir. Entonces, pues... Y quiero estar ahí con un poco de antelación para que no me quiten el sitio como el otro día. Estoy muy cansada. O sea... Ayer andamos como... 20.000 pasos. 15 kilómetros. Y llevo como un cansancio acumulado que me está pasando factura. Pero bueno, ahora ibuprofeno y a seguir con el día. Vamos a ir a una boulangerie patisserie muy conocida aquí en Nantes. A ver, tampoco es súper famosa. Bueno, que al Marquets me gusta. Y es barata. Comparado con París, bastante baratillo. Hemos pillado un menú para luego yo jalármelo en el autobús. Una Kiss Lorraine. Un croissant de almendras. Y una cosa que tiene chocolate... Un eclair. Un eclair. Nunca me lo he comido. Un eclair es súper famoso, francés. Un eclair. Eso es algo... Además es una tienda. Una tienda, ¿no? No sé si se ve, pero tiene como una especie de masa como de almendras. Pero es rarísimo, ¿no? De azúcar. Bueno. Dentro del croissant. Está espectacular. ¡Ah, dentro! Aquí está muy bueno. Este es Melbourne Coffee. Es donde hemos venido. Y tienen iced coffee. ¡Olé, ole! Aquí tienen brunch. De 10 a 2. Así que eso es lo que vamos a pedir. ¡Olé, ole! Esto es lo que pasa cuando pides sin saber lo que estás pidiendo. Me he pedido yo un macchiato long. Y claro, me dice, es como un espresso pero con dos cucharaditas de crema por encima. Toma. Y yo, ¡uh! ¡Qué bien, qué exótico! ¡Qué exótico! No, no. Y yo que me he pedido un iced coffee que con toda... Esta está buena, ¿eh? Y aquí no hay ni leche ni nada. Te lo cambios. ¿Polemos un change? ¿O qué lo qué? No tiene leche esto. Esto tampoco tiene leche, tío. A ver si algo lleva. Lleva no tiene azúcar ni nada. El café es bueno, Laura. Esto es una cafetería de especialidad. Me gusta el café con azúcar. ¡Ah, error! ¿Te gusta el Starbucks? También. Y pajita de bambú para salvar las tortugas. ¡Anda! ¡Saving the turtles! De nada, mundo. ¡Salió ganando! ¡Zuu! Oye, tiene muy buena pinta, ¿eh? Eh, le he pedido leche. Yo sola, ¿eh? Yo sola. Eh, eh, quería decir una cosa. Y es que, eh, mon frío, cuando el camarero nos ha hablado, no ha entendido rien de rien. Ya va a presumir. Que estaba dormido, cojones. ¿Quién le ha hecho de intérprete? Lo gato. Lo gato. Oh, es que esto es lo más placentero de... Uh, pago de ver, ¿eh? ¡Dale, tata, ahí al azúcar! Es que está abajo, tío. Ya ha sido la parada del bus con Marcos, lucivos así. Está diluviando. No está diluviando, está lluviendo poquísimo. Para lo que es aquí, está lluviendo flocito. Bueno, que nos hemos empapado. Viene en cuatro minutos y mi bus sale a las cuatro y media. ¿Qué hora es? Las tres y media. No vamos mal, ¿no? No, para nada. Sí, tardamos 40 minutos menos. Bueno, mi gente, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya estoy en casita, por fin. Se me han hecho interminables las horas de bus, pero... Bueno, ha merecido la pena. Me lo he pasado súper bien estos días ahí en Nantes. Y ahora me voy a ir a dormir, mañana tengo clase. Espero que os haya gustado un montón el vlog. Si es así, dale like, suscríbete a mi canal y todas esas cositas. Te dejo mis redes sociales por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!